Este miércoles comenzó el proceso de elección para el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde participan del proceso estudiantes, docentes y egresados de la máxima casa de estudios superior del país, los que primero son electos como parte de los cuerpos electorales. De este modo, el cuerpo electoral universitario es integrado por cinco profesores titulares por cada una de las diez facultades, cinco estudiantes por cada una de las diez facultades y cinco profesionales no profesores graduados o incorporados a la Universidad de San Carlos de Guatemala por cada uno de los catorce colegios del país. El cuerpo electoral cuenta con 170 personas que conforman 34 cuerpos electorales. El quórum necesario para que se pueda celebrar la elección es de al menos dos terceras partes más uno de los miembros del cuerpo electoral. Estos cuerpos son quienes proponen a los candidatos a rector. Los 170 representantes votan uno por uno de forma secreta en una de las urnas por el candidato que consideran adecuado, mientras que los catedráticos pueden emitir su sufragio en dos ocasiones, como docentes y profesionales. Gracias. 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 Gracias.